La Universidad del Magdalena es co-anfitriona del cuarto encuentro por la construcción de un sistema nacional de formación de docentes. En unión de voluntades, de sueños y de trabajo para acoger a los seis departamentos, la Guajira, al Atlántico, a Bolívar, a Cesar, a San Andrés y al Magdalena. Estas conversaciones lo que buscan es aportar a la resignificación, al reconocimiento, dignificación y desarrollo profesional de los educadores del país, con una mirada de enfoque territorial, poder identificar cuáles son esas necesidades de formación que para ellos son muy importantes en sus instituciones educativas. Como docentes de una Colombia que realmente necesita entender y reflexionar sobre lo que es el territorio, pero no solamente entenderlo desde el perfil que tenemos como docentes, sino desde esa complejidad en donde la pedagogía realmente se hace necesario entenderla en todos los aspectos que se han venido abordando. Hemos podido ahora sí aterrizar de forma concreta las necesidades que tienen los docentes, directivos docentes y aún las instituciones educativas para avanzar en el proceso de formación integral de nuestros estudiantes. Temáticas de educación inclusiva, primera infancia y el tema ambiental, que son temas muy necesarios en nuestro territorio. Porque Colombia, así como tiene diversas regiones, tiene diversas culturas. Y el sistema educativo y en general el proceso de formación de educadores debe responder a las expectativas y demandas específicas de cada región. Desde la mentalidad, desde el actuar, desde las acciones como tal.